Detienen a dos personas que habían robado a mano armada en Las Toninas. Los individuos ingresaron a una vivienda ubicada en la avenida Costanera al 1600 y le robaron distintas pertenencias a una familia. Una de las víctimas del hecho detalló a la policía que alrededor de las 19.30 se encontraban en el interior de la propiedad con la puerta cerrada y tras sentir una fuerte explosión, vieron ingresar a dos hombres con los rostros cubiertos con pasamontañas armados con pistola de 9 milímetros. Estos los obligaron a tirarse al piso y previo a amenazarlos de muerte les sustrajeron dinero en efectivo por la suma de mil pesos, un reloj marca Bulova, dos teléfonos celulares, dos teléfonos Nextel, una cámara de fotos y una tablet. Los efectivos tomaron conocimiento del hecho luego de un llamado al 911 donde un efectivo de la Prefectura Naval Argentina, que estaba junto a la víctima, señaló que los presuntos autores del hecho estaban sobre la misma arteria a unos 150 metros. En consecuencia, son detenidos e identificados para luego subirlos al móvil policial y llevarlos a la comisaría y aclarar la situación. Una vez ahí, las víctimas afirmaron que una de las personas era el autor material del hecho, por lo cual quedaron aprendidos por robo agravado por el uso de armas y a disposición de la justicia. Gracias. 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 Gracias.